¿Qué pasa chicos? Soy Urushi y hoy nos toca entrenar pecho, pero antes de eso haré un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este Un reto que se llama el Bring Sally Up, que es este